¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Muchísimas gracias por estar suscribiéndose y si todavía no lo hacen, pues háganlo, ¿qué esperan? Aquí los estoy viendo. Vamos a empezar rápidamente con la amiga Addison que está siendo muy criticada. Primero, ¿criticada por qué dirán ustedes? Primero porque la han visto usar esta mascarilla cuando salía del programa de Jimmy Fallon y a la gente como que no le cuadraba, decía, ¿eso qué es Addison? Explícanos. Encima tuvo que interactuar con las fans y con la gente que estaba ahí, porque si no ya le dicen a Addison la grosera, entonces mejor se juntó con ellos. Pero, mi siela, eso no te protege ni de la gripe, pues. ¿Qué es eso? Cosas de famosos. Por la otra cosa que también está siendo criticada es porque la invitaron al show de Jimmy Fallon. La gente está diciendo que ese show iba pura artista, pura gente que tenía talento y piensan que Addison no lo tiene. Ahí le dejaron unos comentarios en la cuenta del show y unos decían que no conocían quién era Addison. No se preocupen, a la gente que no la conoce, pues la va a seguir viendo porque hasta va a salir en el show de las Kardashian. Ya está ahí en el capítulo, ya está su nombre. Nos vamos con Brianda porque ella se fue al doctor junto con su amiga Jules porque a ella se le ocurrió, pues, de casualidad, por equivocación, colocarse unas gotitas de cola loca en el ojo, que es un pegamento muy fuerte y, por supuesto, tóxico. Le cae cola loca en el ojo un domingo, digo. Bueno, la buena noticia es que Julesy por ahorita está bien. Pero la crítica no viene por eso. Es porque estuvieron en la calle sin mascarilla. Sí me sorprendió bastante cuando lo vi. Y, por supuesto, los comentarios fueron ¿Por qué caminan en la calle sin mascarilla? Ella respondió No te preocupes, obvio, si la traemos. A ningún doctor podríamos ir sin mascarilla. Puedes seguir con tu vida en paz. No voy a decir ningún comentario porque ya lo han dicho bastantes veces, ¿no? No solamente para protegerte a ti, sino también a los demás. Gracias. Por otra parte, le preguntaron acerca de Orson y si se llevaban súper bien. ¿Te cae bien, Orson? Creo que siempre preguntan por Orson. Y sí, oigan, Orson me cae bien. Él está feliz haciendo su vida. Este... Y me cae muy bien. Es una persona con una vibra muy buena y todo. Y todo bien. Pues ella tiene un concepto muy agradable de Orson. Aquí hablando del Team 404, me acordé de Amaranta. Y que no ustedes sabían que Amaranta se iba a operar la nariz. En estos momentos pues está subiendo borradores, por lo que vi. Solo puso estos videos acerca de su nariz y que se había operado. Pero ya queremos ver el resultado. Y yo también quiero operarme la nariz. Está de moda, ¿no? Lo que sí quiero hablar de un tema de que... Ay, no sé, chicos. Me ha dado cositas cuando he visto esto. Ustedes saben que están criticando bastante la canción de Legna. Entonces le empezaron a decir de que no tenía sentido su canción. Ella empezó a explicar que es acerca de una relación amorosa. Espera, espera y baja lento y todo lo que sigue. Yo quería utilizar la metáfora de TikTok y el reloj. Vuela el tiempo, el tiempo se te va. Se te puede ir de las manos. Y si tú te quedas en un lugar donde no eres feliz, se te va a ir más rápido. Deténlo para mí es yo tengo el poder de decidir. Ahí está la palabra deténlo. Espera, espera es por lo del video que se me hizo viral diciendo espera, espera. Pero el baja lento significa haz algo que te gusta. Ya no la molesten, ya. Ya me dio cosita. Ya no entiendo por qué tiene que estar explicando tanto. Encima, mira, tanto así fue que tuve que comentarle que por favor ya no dé tanta explicación. Y que siga con su vida, con sus proyectos. Porque la gente lo hace por fastidiarla nada más. Y ella sigue, sigue, sigue insistiendo y explicando. Voy a ver mi comentario ahí en el video de Legna. Póngale like. Por otro lado, pues Fer, I am Fer, está con Augusto en Los Ángeles. Sí, Augusto está con ella en Los Ángeles. Así de la nada apareció a su lado. Vamos a ir a venir a Los Ángeles. Y miren aquí me encontré. Se ven bastante cómodos. Es más, también están compartiendo con Mel y Panda. Y ustedes se preguntarán si estos chicos hablan inglés. Pues no, pues no. Pero hasta Mel y Panda dice que, por ejemplo, Fer, al toque va a aprender. Que ella también le va a enseñar. Yo creo que a Fer como en uno o dos meses ya la van a ver hablando inglés. Se le dificulta porque obviamente es un lenguaje nuevo para ellas. A ella no se acostumbra a hablar con las personas en inglés. Pero yo digo que la va a armar. Tiene potencial. Tú eres la encargada de juntar a Fer y a Augusto. ¿Yo por qué? Yo siempre termino entre la espada y la pared. Yo soy feliz con lo que Fer sea feliz. Si ella es feliz con Augusto, con fulanito, con manganito, yo estoy feliz. Yo no puedo interponerme en lo que ella quiera. Si imaginan que Fer hubiera ido súper preparada hablando inglés. ¿Qué cosas no estaría haciendo ella? Yo hubiera firmado con otro tipo de marcas. Créanme. Igual ahorita pues está con Wish. Enseñaron la casa Wish. Y todo está bien grande, bonita, espaciosa. Están disfrutando ahí. Y se les ve a los dos bien cómodos, ¿no? ¡Hola, conchito, madre! ¡Ey, no es usted! ¡Ey, que hay menés! Después te lo cancelan. ¿En qué país están? Estamos en China. A ver. Y Aileen está en México. Tiene que haber venido Aileen, ¿no? Sí. Adiós. 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 Ay, no se vio. ¡Ay, no! ¡No! No, a ver. Bastante confianza tienen, por lo visto. Acordémonos de que ellos ahí tuvieron algo. Acuérdense. Vamos a la excepción que lo voy a extrañar. Dicen que el Rod Contreras no es el mismo de antes. Que parece que ya no le dejan hacer de todo, que le restringen algunas cosas. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Toda esta información gracias a los fans de Rod Lipa, Kev Lipa y todo lo que venga. La cosa es de que el Rod le dio like a una foto de la Fer, pero ahí minutos nada más lo sacó. Dijo, no, ¿para qué me voy a meter en problemas? Mejor, aquí no pasó nada. Luego, pues, también se han dado cuenta que ha dejado de seguir gente. Por aquí unos nombres. Rod dejó de seguir a Marbella, dejó de seguir a Sofía. Y por ahí sacaron de 500 seguidos, pues ahora solo tiene 490 y este paso solamente va a seguir a la Domel Lipa. Entonces, viene también cuando él había estado pidiendo que bailen con él, ¿no? ¿Se acuerdan? Y el Edwin le pone que sí, pues vamos a bailar. Y él le pone, ok, vamos. Es como con una carita que sí acepta. Pero esta chica que se llama Estefanía le pone Halo. Y Rod le contesta, no puedo. ¿No puedes? ¿Qué? ¿No puedes bailar con Estefanía? Ah, yo no sé, porque Ingratax ha dicho que va a bailar contigo la bachata de compas. ¿Te van a dejar o no te van a dejar? Explícanos. Por el momento, ellos dos, o sea, Rod y Dom están compartiendo juntos todo lo que viene. O sea, cuando tienen que salir, salen los dos. Como esta vez en la camioneta, pues Rod la lleva a la Domel. También se han dado cuenta que comparten ropa. No digo que son el FBI, debería contratarlos, chicos, en serio. Además, Rod puso que todo era un reto. Pero, ¿qué parte era un reto? ¿El beso o qué parte? Y también parece que la mamá está muy contenta con que le digan suegra. Entonces, pues acepta o no acepta. ¿Ustedes qué dicen? Pero por su parte, la Dome también, por ahí, responde a algunos comentarios como el de Víctor. Que le dice que vaya para Barcelona. Y ella, pues, bien amable. Dice, yo voy, yo voy a verte. Seguro ya todos sus fans se están celebrando porque ya llegó a los 10 millones en Instagram. Oye, es un montón, ¿no? De verdad me alegro mucho. Que sigan, que sigan teniendo fans y así también llegan más gente aquí. Ahora, pues, la Chelly House está risa y risa y risa en todas sus publicaciones. La están pasando muy bien. Parece que es un grupo muy unido. Ya se olvidaron todas las polémicas, los problemas. Juntos forever and ever o por lo menos en esta temporada de grupo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Soy Chelita. ¿Y qué más? Soy Uy. Sí. Paletita. Paletita. Tanto así que nos han sacado muchas risas como en el siguiente video. ¿Quién es la más puta? Ay, pues, la Ingratac súper sincera, ¿no? No la pensó dos veces y señaló de frente. Y la Chellito como que, ay, me río, no me río. Ay, mejor me río. Atrapada. Ay, atrapada. Ay, ayuda. Y los comentarios también están muy graciosos si quieren que vayan a ver esos comentarios al video de la Dome con toda la Chelly House. Igual en ese video nos percatamos de que cuando dijeron quién le va mal en el amor, quién le va peor, pues la Dome señaló al Rod Contreras. ¿A quién le va peor en el amor? Ay, que la va a extrañar. Tanta era la felicidad cuando grababan estos videos que la Dome se olvidó que estaban grabando y le agarró las chichis a la Mont. Y la Mont, pues, solamente reaccionó riéndose. Se nota la confianza, ¿verdad? El que sí está en problemas parece es que nuestro amigo Edwin dijo que se iba a casar con Mont si llegaba a 15.000 personas en su live. Y, pues, la gente, como le gustan los matrimonios, llegó a 30.000. Así que, ni modo, Edwin. En la Niño Pa' Cuándo te queremos ver. Por favor, lo grabas, que sea una sorpresa grande. Que queremos ponerla acá en el chisme sumo. El que también está contento que la Chelly House se haya juntado es el Kevlex. Porque le pone carita de corazoncito. Como que, ay, qué bonito que hayan regresado. Después de su mensaje motivador que todo el mundo cree que fue para la Dome, ¿no? Que te quiero un universo entero con sus estrellitas y constelaciones. Que veo en ti algo más que una niña. Veo una dama enredada en pensamientos fugaces. Que la forma en la que te quiero está mal. Pero es la única manera que sé hacerlo. Bueno, si fue para la Dome, qué bonito que se haya despedido de esa manera. Mira, entonces aquí se cierra Kevlipa, creo yo. Ya se cerró. Se terminó el capítulo. El capítulo que se abre parece que es el de Nacha con Kevlex. Que yo no recuerdo mucho cómo los chipean. ¿Cuál es el nombre? ¡Sorry! Pero los dos se comentan. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! Nacha pone un video que cuando creía que no se iba a fijar en nadie más. Y no dice nada más. Y la gente empieza a comentar que es Kevlex. Me habían escrito en los comentarios, que sí los leo, que Kevlex antes cuando Nacha tenía novio, pues él estaba coqueteando un poquito. Y Nacha había salido a decir de que sí. ¿Qué tan cierto es eso? La cosa que años después parece que fue verdad. Además, también Kevlex está invitando a Nacha a Zetanu para que sea parte del team. No lo sé, no lo sé. Nacha, ten cuidado. Porque en Zetanu quieren bastante a la Dome, como ya nos dimos cuenta. Y después salen los problemas. Igual el Kevlex está en Acapulco con sus amigos. Tomando sol. Comiendo rico. Y nosotros aquí haciendo video. Imagínense. Vamos con la sección. Cuno, papi, cuno. Que tu plak, tu plak, tu plak. El Kuno, pues, ahora tiene otras juntas. ¿Se han dado cuenta de que siempre anda con un artista y con otro? Lo vieron porque no dice todavía qué es lo que está haciendo con estas actrices. Pero estuvo con Ninel Conde y con Erika Buenfil. Parece que se llevaron muy bien. Voy a llorar con la emoción. Y soy rebelde. Cuando me ando en los hijos de mar, que mi amor tiene trocito. Bueno, Erika Buenfil siempre es buena onda, ¿no? Le gusta toda esta onda del TikTok. Creo que tiene un montón también, millones de seguidores. Es la actriz mexicana que tiene más seguidores. Y pues espero que el Kuno no ponga que son sus mejores amigas. Porque Ninel también tiene su carácter, Kuno. Así que también te vaya a batear y te vaya por ahí a poner un comentario que no quieres. Lo bueno está de que Kuno también es amigas de Samuel. Ya todo está súper bien entre ellos. Graban, aparte que son firmados por la misma agencia, ¿no? Graban y todo. Hasta él le hace duostep. Así que ya son mejores amigos, una familia. Ya se olvidaron de lo demás. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. ¿Qué ha pasado con Naim? Que colocó un TikTok diciendo Reencuentro con el amor de mi vida. Por supuesto es Tyson. Pero puso ¿Quién canta esta canción? Y esta canción pues la canta él con Ángela, por lo que tengo entendido. Y la gente le empezó a mencionar a Ángela. Y los fans pues pusieron que la recuerda. ¿Por qué habría puesto la canción? Por ahí un comentario dice Al principio se escucha el A de Ángela. En el fondo se quiere. No sé si sigue en ese tema legal o si ya arreglaron todo. Igual dudo que vuelvan a ser amigos. Los otros integrantes de Privé, o sea el trío. Jan, Libardo y Darian. Se fueron de viaje a conocer a los papás de Darian. Primero pues la pasaron un poco mal porque los muchachos llegaban tarde al aeropuerto y no la hacían. Iban a perder el avión. Pero lograron entrar obviamente porque dejaron sus maletas. Como huacho, se logró. Pero tuvimos que sacrificar a un compañero y ellos van sin maletas. No traemos maletas. Oigan, no nos dejaron documentar porque ya habían cerrado él. Su amigo fue el que se quedó con todas las maletas y pues tuvo que retrasar su viaje. Ellos ya estaban en Mexicali y los fue a recoger la suegra. Ya llegamos a Mexicali. Y aquí está mi mamá. El Libi. El Jan Sirre y el Eyalo. Y ese Jan con la manito y el abracito a la suegra. Ya lo quieren en la familia. Igual pasaron un momento muy extraño porque detuvieron a Jan. Ya que iba con todas las luces, el sonido, la música. Y los policías le dijeron, a ver, a ver papito, a ver, te paras, te pones aquí que te voy a hacer unas preguntitas. Les entró el miedo, les entró el miedo. Por otro lado, Jimena y Darian, se acuerdan que estaban colaborando, pues hicieron un video juntas. Y a Jimena no se le ocurrió mejor idea que revelar la verdad de Yarian. ¿Quién es el que se hace más guapo de los chicos privados? Son cuatro, ¿no? Cinco. ¿Ah? Jan Carlos. Tu novio. Jimena. Libardo. Naim, Ralph y Orson. Obviamente no voy a decir ya a tu hombre, no te preocupes. ¿Qué güey? Dale, 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 ya, ya, ya. Ya le dijo tu novio, tu amor, ya no le importó nada. Y Darian solamente se tuvo que reír, no le quedó de otra. Y para los que son inocentes, por favor, ya dejen de ver este video porque después tienen unas declaraciones subiditas de tono. Son favoritas con Jan, con el chute y el chute, con el chute, con el chute, con el chute. O sea, ¿qué? O sea, estás dando en cuenta de muchas cosas. Es una pregunta de cómica. No, no, no puede. Pues... No, no puede. ¿Cómo es? Es que ya no recibió así como de qué pido con esta mora. Abajo. O sea, yo prefiero abajo y adiós. Es que pues de todas las formas, pero yo... O sea, ¿qué contestó a eso, Jimena? Me hace miedo, pero no es... Me muerde un vampiro. Bueno, tampoco se hizo de las mosquitos en los maliquitos. Ok, vea. Estoy viendo Vampire Garmin. Me hacen chico también. Chiquito. No sé, pero ya no sé cómo. ¿Cómo así, gente? Se nota, se nota que tienen muchos mosquitos en la casa. ¿O no, Jan? Ahorita lo acaban de atacar. Imagínense, pobre Jan, alguien que lo salve. Igual están muy felices, como dice la descripción de Jan. En algún lugar del mundo siendo feliz. Ya no hay que explicar eso, ¿verdad? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo otro canal y puse video, así que puedes ir a verlo. Ahí abajo lo dejo en la descripción. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.